Algunos entienden que pese a la situación económica que vive el mundo, el país presenta avances significativos en la administración de Abinader. El gobierno está trabajando y hay que dejarlo trabajar. A mí está trabajando bien. Bueno, directamente lo vimos positivo. Nuestro país hará un giro de 190 grados. Sin embargo, para otros, el aumento en el costo de los alimentos es un tema pendiente porque la acera de manera directa a las familias de menor poder adquisitivo. Que el gobierno por lo menos ponga la cosa más barata, que esto está muy caro. La economía por lo menos, todos los precios de la comida. No, muy bien, porque él dijo que iba a cambiar todo, ¿verdad? Se lo está cambiando todo. La rota va a 30 pesos, está a 40. La gasolina estaba, oye, me da un desorden. Quiero una sola cosa, que ahí se acuerde del pobre, que nos estamos descarando, que tome algo y diga, pues vamos yo del pobre, que se acuerde del pobre, que fue que lo llevaron ahí al poder. Para algunos quedaron temas pendientes, pues a su entender no se abordaron algunas realidades que están afectando al pueblo en lo inmediato. Creo que no, falta mucho por hacer. Se ha quedado corto. Debió de haber abordado otro tema más, que le está agobiando a la población. Me parece que no dijo nada. La gasolina, el gas, dígame, está todo por encima. Para mí no dijo nada. Noticias S.N. realizó un recorrido por Villa Francisca, Villajuana y el ensanche La Fe del Distrito Nacional, donde los comunitarios escucharon atentos la locución del presidente. Varios de estos ciudadanos esperan que el mandatario pueda cumplir todo lo anunciado en su discurso. Héctor de la Cruz, Noticias S.N.